Pues acaba de finalizar este día 1A de las Fortuny Poker Series en la etapa de septiembre y estoy rodeado de los que veis y de los que no veis, de Duca Monos, porque han llenado el top de los dos primeros en este día 1A, porque Pedro Inglés embolsó en la última mano 142.200 y hasta ese momento era Sergio García el que con 136.800 era el chief leader. Así que rodeado de murcianos que están dando el nivel aquí en Alicante y vamos a empezar por Sergio para dejar al chief leader para el final. Bueno Sergio, ¿qué tal ha ido la jornada? Pues bien, la verdad es que una jornada muy tranquilita que en dos o tres botes gordos se ha solucionado todo. Yo por lo que he visto a este nivel no te has encontrado con grandes rivales excesivamente agresivos en los que te tuvieras que comprometer demasiado. Hombre, realmente no. El único así que podía ser más duro es Alberto, pero que lo tiene la otra punta de la mesa, que no hemos tenido casi batallas y la verdad es que una mesa muy sencillita. Después dos jugadas con botes muy fuertes que prácticamente han sido entregas y sin mucho problema, sin ningún más big que donde nos dañan y muy tranquilo, muy bien la verdad. Bueno, y Pedro, que si hiciéramos un símil de fútbol, has metido el penalti y en el último minuto. Claro, tenía que sobrepasar a mi colega porque si no, así me puedo reivindicar toda la noche. Toda la noche lo voy a trolear. Aparte en una mano sencilla que tampoco te digo para pensar. La última sí, pero el trabajo ha sido todo el día. La última tengo A6 contra Jota. Olin Preflor, la última mano, tiene menos de 30.000 puntos el chico. Yo tenía 110 y he pasado con 142, pues 30.000 más los antes y tal, eso tenía. Vale, yo creo que una de las manos claves ha sido el squeeze que has hecho a falta de 15 minutos para acabar el nivel. ¿El squeeze de 8-5? Sí. El squeeze de 8-5, no, esa mano no ha sido clave. Ha sido divertida. No, es que tiene muchas manos claves anteriormente, pero la de 8-5 es que abre UTG, pero es un jugón, el de mi izquierda, y pagan tres. Y yo antes de ver mis cartas estoy troleándole a Antón, que está en cilla pequeña, y yo estoy en cilla grande, y digo, Antón, mira cuántas fichas muertas, esto hay que meter en la caja, tal. Y luego miro mis cartas, tengo 8-5, hay mucho dinero muerto, el UTG que abre es un jugón, y lo normal es que los demás folden, y entonces al ser un jugón, pues meto la caja porque creo que van a foldear todos. Pero vamos, manos claves he tenido... Ha sido todo el día. No, claro. Bueno, lo que sí que es cierto es que sois tres con un stack muy similar, Tampoco es un stack excesivo. Afrontar el día 2, hay que hacer el mismo trabajo. Hay que intentar doblar rápido. Vamos a empezar. Si al póker te gusta jugar, con Educamonos te vas a encontrar. No te fíes si están frente a ti, pues sin esperarlo te meten all-in. Sea vivo, sea online, no importa cómo ellos van a ganar. Eh, eh, educámonos. Eh, eh, educámonos.